A ver, ¿cómo va la inversión extranjera directa, Ramsés? Porque unos dicen que va bien, otros dicen que no va tan bien. Unos dicen que aumentó, otros dicen que cayó. Y ya no sabes a quién creerle. A ver, dame los datos. Bueno, mira, en México la inversión extranjera directa, la mayor que se ha tenido ha sido en el año 2013, con más de 45 mil millones de dólares. Y hoy está casi al 50% por debajo, a octubre del 2021. Un dato muy importante, Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y sobre todo de inversión extranjera directa, de 1999 al 2021 tiene más de 55 mil empresas en México instaladas. Canadá tiene más de 6 mil empresas instaladas de 1999 al 2021. En el sector energético, cuando vimos la información que tiene la Secretaría de Economía, en el 2015 se incrementó tres veces a los valores que antes se tenían de la aprobación de la reforma energética. Y hoy esta inversión en el sector energético está igualmente contraída el 50%. A ver, a ver, ya basta de lo energético. No todo el mundo piensa todo el tiempo en lo energético como tú. O sea, no solamente el petróleo vive el hombre, mi querido Ramsés. A mí dime cómo va la inversión extranjera en lo que va de este sexenio. Porque si me dices lo que pasó en 2013, yo ya no me acuerdo qué estaba haciendo en 2013. Bueno, del año pasado, del 2020 a octubre de este año, se han ido casi 6 mil a 7 mil millones de dólares en lo que se llama en la reinversión de utilidades. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero, a ver, ¿por qué no me dices cómo fue la...? Porque sé que tienes los datos. ¿Cuál fue la inversión extranjera directa en el último año de Peña Nieto? ¿Cómo vino en 19, 20 y cómo va en 21? ¿Así podemos hacer una comparación? ¿A mí qué me importa cómo estuvo con el primer año de Peña Nieto? ¿Ya se fue el señor? Bueno, el primer año de Peña Nieto era de 21 mil millones de dólares. La más alta fue de 48 mil millones en el año 2013 y cuando se fue en el del 2018 fue de 33 mil millones de dólares alrededor. De ahí, en el 2019 fue de 34 y hoy al segundo, al tercer trimestre del 2021 está en 24 mil millones. Ahora, vamos a superar, porque el año pasado fueron casi 28 mil millones. Ahorita vamos en 25 mil millones. Esto es el tercer trimestre. ¿Crees que superemos los 28 mil millones del año pasado? No, vamos a llegar igual a la misma cantidad. Y lo que hay que dejarle al público es que la inversión directa extranjera no hay que visualizarla como el todo de este dato que estamos dando. Hay que dividirla entre las nuevas inversiones, entre la reinversión de utilidades y las cuentas entre compañías. La reinversión de utilidades en el año 2020 era de 16 mil millones de dólares, hoy es de 10 mil al tercer trimestre. Es decir, se confirma del dinero de los capitales que están yendo del país. Es decir, las empresas no están reinvertiendo las utilidades para el crecimiento en el mediano y largo plazo. Oye, pero las nuevas inversiones subieron de casi 7 a casi 10. A ver, a ver. Cuando debieron haber, estas nuevas inversiones están centralizadas en la parte de la manufactura. El problema de esto de la manufactura, hay que ver cómo va a ser la nueva polémica que está habiendo sobre Estados Unidos, sobre lo que están dando de los subsidios a los carros eléctricos, que es más o menos entre 12 y 14 mil dólares por cada carro que se pueda tener. El problema de la inversión nueva, por ejemplo, en el 2012, era de 4 mil millones de dólares y al 2013 fue de 22 mil. Esas nuevas inversiones, que son las que en el futuro deberían haber generado la reinversión de utilidades, se están yendo. Y lo que hay que dejar en el público es que la inversión extranjera directa, lo que ayuda fundamentalmente a un país es que se crean empresas, las empresas crean empleos, se tienen acceso a tecnología y todo conlleva a una mayor recaudación fiscal. ¿Por qué? Claro, a ver, en resumen entonces, la inversión extranjera directa entre el 2019 para acá se ha caído, este año será más o menos igual que el año pasado, más hay que añadirle los miles de millones de dólares o los centenas de millones de dólares que se han ido de lo que era el mercado de capitales. O sea, hay una fuga fuertísima de dinero del país. Y esto me conlleva con la declaración hoy de la FED que está diciendo que la inflación en Estados Unidos esperan que va a continuar hasta finales del próximo año, siempre y cuando que la nueva variante que se tiene del COVID no influya en el crecimiento económico de Estados Unidos. Y esto nos lleva también a México porque si Estados Unidos tiene más de 50 mil empresas que instalas en nuestro país, España tiene alrededor de 8 mil y Canadá más de 6 mil, imagínate qué inseguridad le estás dando o certidumbre a las inversiones para que vengan y se instalen aquí. Pues poca, poca. A ver, Hugo. Ramsés, ¿pero esto qué tiene que ver también a nivel internacional? Un comparativo con países equivalentes. No está pasando lo mismo porque, por ejemplo, en un reportaje de Antier, del Deutsche Welle, donde hablaban de la crisis de semiconductores que nada más en México un millón de personas dependen de este sector industrial, realmente no es un problema de inversión o no, sino es un problema, es otro tipo de problema colateral de que no se fabrican, de que el transporte no se da como se debe de dar, un montón de cosas. No sé yo si de eso nomás está pasando en México o es un comportamiento de países equivalentes. Bueno, lo que están buscando los capitales es un lugar donde tengan principalmente, no tengan tanto riesgo político y tanto problema en el mismo económico y se puedan hacer la facilitación para hacer los negocios. En México está más asentado comparado con otros lugares. Por ejemplo, en el sector de manufactura, por ejemplo, estamos viendo en Estados Unidos entre estados, se están moviendo, por ejemplo, Tesla está moviendo sus fábricas. En Centroamérica estamos viendo en Costa Rica que se quieren instalar las construcciones de paneles solares. Estamos viendo en Sudamérica la apertura que se está teniendo en el caso en Ecuador, en el caso de Argentina y hoy en Colombia ya Shell va a empezar a ser su primer pozo en aguas en frente a las costas de Colombia. Todo eso lo que está buscando son los capitales que se puedan sentir a gustos y lo que hay que dejar claro, la inversión extranjera directa en forma para una nación es que incrementa el número de empresas que pueden hacer ingresos por medio de la fiscalización. Lo que entiendo que tú quieres decir, Hugo, es que se está cayendo la inversión extranjera directa en muchísimos países. O sea, en muchos países porque hay una contracción económica internacional. O sea, México no está solo en estas caídas. Álvaro. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx de la inversión extranjera.